Obviamente al móvil en vivo porque las galerías del centro se revelan y reabren sus puertas a pesar de las restricciones. A ver, estamos allí en este momento por lo que está sucediendo. Bien, muchísimas gracias. Estamos ubicados en Galería Espacial. La Galería Espacial está cerrada con una reja. Vamos a ver con la cámara de Santi Villarroel. Pero están los comerciantes que deberían tener ya acceso a sus comercios a esta hora de la mañana. Dicen que habitualmente abren a las 8, pero no lo pueden hacer porque está cerrada con una reja. Claro, una de las restricciones planteó el cierre de los shoppings de algunas grandes superficies, de galerías comerciales. Vamos a hablar con Ernesto de la Vega, uno de los referentes de esta galería. Bueno, Ernesto, se han dado ustedes con esta situación y vuelven a estar con los comercios cerrados. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Buenos días. Buenos días para toda la audiencia. Sí, nos volvemos a dar con las nuevas... Nos anoticiamos el día jueves con las nuevas restricciones del gobierno, después que nos tuvieron encerrados 10 días, de que nos vuelven a cerrar los comercios por 15 días más. No solamente la Galería Espacial, sino todas las galerías de acá del centro de la ciudad de Córdoba y los shoppings de acá de la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros, bueno, estamos pidiendo por favor al gobierno de que dé marcha atrás a esta medida que han tomado de cerrar los shoppings y galerías, más que todo las galerías, porque si bien las galerías son paseos comerciales y no hay tanto, tampoco hay una gran venta, porque no se está vendiendo nada, el comercio está en decadencia. Estamos pasando una mala situación. En mi caso personal, yo la estoy pasando muy mal. Estoy sin dormir porque anoche no pude dormir por la cantidad de problemas que tengo. Yo tengo un hijo discapacitado y hoy día me cortan la obra social de mi hijo porque no tengo para pagar, quédate en casa, me dijeron. Quédate en casa, me dijeron y me embargaron el auto, me inhibieron la firma, me emplazaron de posne, me cortaron internet y me sigo quedando en casa. Tengo dos cuotas de crédito que me dio la AFIP, también me emplazaron desde el banco donde tengo mi cuenta corriente y me sigo quedando en casa. Pero hoy día no me voy a quedar más en casa porque a partir de hoy día, en el transcurso del día me voy a encadenar en la Casa de Gobierno, hasta que el señor Gobernador no dé marcha atrás de esta medida que ha tomado, yo no voy a insistir de mi acción, de ir a reclamar por mi fuente de trabajo. No quiero ninguna ayuda, yo no quiero que el gobierno me dé comer, no quiero que me dé un subsidio. Yo quiero trabajar porque yo me rompí el lomo para tener un comercio y para darle trabajo a gente y generar trabajo para gente y vivir dignamente que no lo estoy haciendo. Por eso que he tomado la actitud de ir y me ha encadenado hoy día a la Casa de Gobierno, con este frío, estoy sin dormir y sinceramente no tengo ni para comer en mi casa. Por eso he tomado. Ernesto, ustedes saben que la situación es delicada, pero aún así insisten en que es necesario para los comercios, para tratar de sostener la actividad que es el sustento de ustedes. Pero, ¿cómo se coteja esta situación? El imperio de la pandemia, la obligación de las restricciones y la necesidad. Mirá, yo salgo todos los días de mi casa a la mañana a trabajar, a arriesgar mi vida, porque yo estoy arriesgando mi vida y todos los que estamos acá estamos arriesgando nuestras vidas. Estamos de acuerdo que los hospitales están llenos, que las terapias están... Hay mucha gente que está internada, que la está pasando muy mal, gente grave. Tengo personalmente muchos amigos que han fallecido con esta pandemia, pero no nos queda otra. ¿De qué vamos a vivir? Del quédate en casa, del quédate en casa que te embargan todo, que terminás fundiendo tu negocio, de ese vamos a vivir. No, no podemos quedarnos en casa. Bueno, la palabra de Ernesto de la Vega. Le vamos a pedir a Santi Villarreal, hay uno de los referentes de la Galería Gran Rex. Señor, ustedes están en la misma condición. Buen día. Buen día. Feliz día para ustedes. Apoyamos 100% a Ernesto y vamos a tratar de colaborar para conseguir que todas las galerías, que son los comercios más chicos, las pymes más chicas y las que más problemas económicos tienen, nos prohíben abrir. Sin embargo, totalmente discriminatorio, porque todos los locales que dan a la calle pueden abrir. Por qué unos sí y otros no, nadie nos puede dar la respuesta. En el caso de la Galería Rex, me imagino que ustedes están con intenciones de abrir los pocos comercios que quedan, porque muchos han cerrado en el camino de esta pandemia. Exactamente. Nosotros tenemos dos ópticas que son esenciales, o sea, nos obliga a abrir y quien quiera trabajar y no fundirse también lo puede hacer. Bien. Entonces, la Galería Rex va a estar abierta, pero solamente esos dos comercios. Nosotros no decidimos quién abre y quién no. Nosotros abrimos la Galería por los dos esenciales y el que quiera trabajar tiene libertad para hacerlo. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, testimonio realmente crudo. El que vamos a terminar despidiendo con esta imagen de una galería espacial totalmente cerrada, con la reja, verán ustedes, los empleados que se han quedado aquí en la puerta sin la posibilidad de acceder. Y, por cierto, con esta situación, ¿no? Un tanto dramática por lo que representa la economía de estos trabajadores que dicen queremos abrir el comercio y no podemos hacerlo y la situación que impone la pandemia. Sí, lo último. Bueno, Julio, yo les pido a ustedes y a todos los medios que nos brinden el apoyo de la prensa. Necesitamos el apoyo de la prensa. Que yo en el transcurso del día voy a la Casa de Gobierno y me voy a encadenar por la fuente de trabajo de todos los comerciantes de Córdoba, de todos los comerciantes de galería y todos los comerciantes de shopping. Les pido a ellos que me apoyen y les mando un gran abrazo para todos y mucha fuerza que vamos a salir adelante. Bueno, así entonces. La situación en las galerías céntricas que están planteando esta cuestión tan dramática, la necesidad del cierre, han quedado cerrados, pero el pedido que realizan para poder trabajar, realmente muy complicada la situación. Volvemos a estudios. Volvemos a estudios.